Durante tres días consecutivos, el 27, 28 y 29 de julio, en Expo Eventos se llevará a cabo una nueva versión del Festival Agropecuario de Barranca Bermeja, UMATA, última detalles para garantizar el normal desarrollo de este evento agrario y campesino. Ustedes desde el viernes a las 8 de la mañana tendrán la posibilidad de estar allá en el Gran Mercado Campesino, que desde luego le avisamos a toda nuestra distinguida clientela, que no se va a hacer en el CPC como es costumbre, sino que lo vamos a realizar en Expo Eventos. Es la tercera versión de Granja Interactiva, como ustedes podrán apreciar en Expo Eventos va a ser una granja totalmente mejorada, más potenciada, donde todos nuestros niños tendrán la posibilidad de aprender interactuando con los animales. El Festival Agropecuario, según sus coordinadores, incluye programación para todo tipo de público. Como se procesa el látex, como sacamos látex en Barranca Bermeja, como obtenemos la miel de abejas, como se hacen los procesos con cacao, con palma de aceite, programas tan interesantes que tiene la UMATA como la inseminación artificial, son eventos que se hacen pensando en la familia barranqueña para que tenga un super plan este fin de semana, viernes, sábado y domingo. La inauguración del evento será este viernes a las 7 de la mañana y se cerrará el domingo a las 3 de la tarde. También van a haber exposiciones desde el mismo viernes, vamos a tener la Feria Artesanal de la Tierra. El día domingo es lo más hermoso que va a tener el festival porque es dedicado a los caninos, esas mascotas que tanto queremos. Entonces el día domingo vamos a tener exposición, premiación, juzgamiento de caninos de las diferentes razas. Esto es informarle a los propietarios de estos hermosos ejemplares que pueden inscribirse el viernes, el sábado y el domingo en expoventos. Muestras artesanales, la granja interactiva, exhibición de insumos, máquinas, herramientas y equipos agropecuarios y una gran variedad de gastronomía típica de la región habrá en el Festival Agropecuario. Gracias por ver el video.